Muy buenos días, estamos en compañía del señor Ulises Cabral, que recientemente estaba en el panel. Nos va a estar comentando todo lo que estuvo hablando. Realmente, en primer lugar, felicitaciones a cinco días por el evento. Creo que reunir a líderes del talento y que toman decisiones para el futuro del Paraguay en cuanto a lo que es el desarrollo organizacional es fundamental. Hablamos mucho, hablamos de varias cosas. Hablamos de la retención de talentos, de la fidelización, y por sobre todo a las cosas de cómo brindar mayor espacio a los paraguayos para que sigan desarrollándose y ocupando lugares de preponderancia y de mayor liderazgo en Paraguay. En cuanto a la retención de talento, ¿cuáles serían algunos consejos para poder mantener un ambiente laboral a menos que la gente quiera quedarse en el lugar laboral? Bueno, retención de talento creo que es parte de un concepto, lo que deberíamos tener es una estrategia de talento en donde la retención sea una parte. Hay que trabajar mucho más en la fidelización, en la atracción del talento y por sobre todas las cosas trabajar muy fuertemente en la estrategia de talento con una marca empleadora que pueda comunicar bien lo que la empresa tiene como propósito, cuál es la cultura organizacional y cuáles son los desafíos que realmente va a tener cada colaboradora dentro de la empresa. Genial. Algunos consejos para las empresas, para una mejor organización, como usted mencionó. Bueno, yo creo que Paraguay está evolucionando las cosas que están haciendo de la mejor manera posible dentro del mercado y las empresas en la gestión de talento van avanzando. Creo que en primer lugar es poder trabajar con claridad en cuál es el perfil que están necesitando. En segundo lugar, en tener muy clara la cultura organizacional, el propósito y cómo eso se traslada al día a día del colaborador. Y por sobre todo también ir buscando un esquema en el cual el clima laboral sea muy consistente para que el colaborador todos los días pueda elegirte. Muchísimas gracias, señor Ulises. Que disfrute el resto de la jornada. Gracias. A las órdenes.